En este informe el ministro de Hacienda reiteró que las condiciones de las finanzas del Estado no pasan por su mejor momento. El tema de la liquidez es sin duda alguna el riesgo mayor que tiene, no digo el Ministerio de Hacienda, el país. Hacienda ha identificado que el pago de salarios en el gobierno y el desembolso que se hace para los escalafones en el sistema de salud están presionando las finanzas públicas. Yo lo que le he dicho a la ministra es, si usted quiere poner el escalafón, aquí está su techo presupuestario. Si la ministra valora que no debe pagarse, no lo deberá pagar. Si la ministra valora que se debe pagar, lo deberá pagar. Para el próximo año, suplir las necesidades de algunas instituciones o la solicitud de incremento de presupuesto será todo un reto para el Ministerio de Hacienda. Este fin de semana, el Fiscal General de la República dijo haber solicitado más fondos para la institución que dirige, la cual es clave en el combate a la criminalidad. ¿Por qué las instituciones tenemos que estar pidiendo o mendigando fondos? No es posible. ¿Cómo vamos a estar enfrentando la delincuencia cuando nosotros tenemos una flota vehicular, vehículos hasta de 20 años ya, que se nos quedan con los fiscales a medianoche en los reconocimientos, en los operativos? No podemos estar actuando de esa forma. Hay hasta recepcionistas en otras instituciones del Estado que ganan más que nuestros policías y que nuestros fiscales. Ante estas declaraciones, el ministro Carlos Cáceres le respondió al Fiscal General, argumentando que no es la forma de solicitar un aumento al presupuesto de una institución. Yo creo que el fiscal no debería decir que está cansado de mendigar. Un funcionario público no puede mendigar. A mí me enseñaron que los pordioceros y los mendigos estaban en la puerta de la iglesia. Yo creo que él debe de exigir un presupuesto digno. Y es correcto que lo exija. Es correcto. El tema es si se le puede dar o no se le puede dar, que esa es otra cosa. Para Hacienda, la salida más corta que hay para evitar el problema de liquidez en las arcas del Estado es la aprobación en la Asamblea Legislativa de 1.200 millones de dólares en emisión de títulos valores, los cuales podrían ser colocados a nivel nacional e internacional. La gente me pregunta qué pasa si no se aprueban los 1.200 y yo le vuelvo a repetir, es que se tienen que aprobar. No aprobarlos, no aprobarlos, es que todos los que no aprueban eso tengan la responsabilidad de lo que puede pasar aquí en el país. En el informe se detalla que el Ministerio de Hacienda recibió un total de 4.118.1 millones de dólares en concepto de ingresos tributarios durante el ejercicio fiscal 2015, lo que representa 129 millones más que en 2014. Max Villalta para Tele2.